Yo te hablo de Rusia, la gran madre Rusia, incluyendo la 22 millones, cuando Rusia tenía 22 millones. Después que se separó, Ucrania ya no está más, sí, pero en aquel momento todo salía de ahí y todo tenía que ver con eso. Ah, claro, ¿no? Entonces, bueno, Richter, que es, digamos, intelectualmente el fenómeno técnicamente, filosóficamente hablando de la filosofía del fiel, imbatible, no hay ni tan siquiera que se pueda acercar a nada. Después viene Emil Gilles, que tenía los fieles en la Tierra, pero era como Aquiles, el ligero, donde pasaba no quedaba nada, Emil Gilles. Después Horowitz, o sea, digo después de una manera simultánea, Horowitz que era, no sé, Dios o el diablo, no sé, la dos juntas a la misma vez. Y después estaba, sí, Horowitz. Y después estaba Rubistén, que era, digamos, el poeta del piano, el normal. El normal, pero es un edificio de 100 pisos, ¿sabes? Tiene que llegar a un pisos. Y no había elevador. Tanto, ni te vas a estar subiendo la escalera porque nunca ibas a llegar a uno. Esos cuatro para mí son los grandes referentes. Y la cual es, bueno, voy a pensar, ¿por qué no? Ah, ¿las cargas te escondió? No, nadie nunca lo vio. Así, ¿sabes qué? Ahí estamos hablando de lo mismo. Pero después vienen los terrenales. Y en estos terrenales está todo el paquete que se llama conservatorio de Chicago, que es un montón de gente, es un postivo, tienen que venir ellos. Que es todo estos tipos, como el maestro de piano, cuando hay un curso de piano, entonces un ruso ya despide de primeros segundos de ese premio y trata de empezar en el cuarto. A ver si por ahí de alguna manera te puedes ir metiendo. ¿Cómo te llevo en la interacción? No, la América Latina ni aparece en nada de su propiedad de eso. Entonces está hablando de Europa, del resto del mundo como tal, y de vez en cuando hay un picote alto de la América Latina. Y ese picoteo es prácticamente nada. Es una cuestión escondecida porque ya no había ruso a quindárselo, no había polaco o no había, no sé, no había nadie. Entonces por ahí cae algún plato norteamericano. Entonces, dentro de todo eso decía, bueno, yo quiero escuchar, no sé, de la octava de Plenio, wow, Dios, no puede ser. Después escuchaba, o sea, así aparecían otros músicos, otros pianistas, que sí, por ejemplo, Marta Gerig, Marta Gerig, porque era jovencita, que era más grande que yo. Pero bueno, yo estoy hablando de la época, aunque yo era mucho más joven, todos ellos eran los jóvenes en esas épocas, ¿no? Entonces, y así van apareciendo muchos pianistas de una gran técnica que tiene muchas cosas que no se quedan, wow. Pero son los estrenales que están al lado de ellos. Aquí ellos, es como te dije anteriormente, son los dioses del Olimpo y nadie los. Sí, sí. Acá, desde ese punto de vista, no tengo ninguna influencia, porque ninguno lo haya influenciado a mí, pero sí admiro cosas prodigiosas que hacen que uno va diciendo. Tremendo, ¿no? Mira cómo sale este pasaje, mira esta brillante, qué sé yo. Entonces, sí, tengo algunos, tengo un plenio que era muy conocido mío, y nos visitábamos cuando estaba de Pocu, tengo de Milienko, que era muy amigo mío, alumno de Basquiro, con el cual yo también era profesor y también tenía muchas relaciones. Sí. Yo, un pianista vietnamita, también estuvo con nosotros. Más que todo, todos los que estuvieron conmigo, que todos son grandes, unas gigantescas carreras. Todas estas veces me vamos a pensar, ¿por qué esos tipos tienen esas carreras? Y yo, ¿dónde estaba yo metido? ¿Qué ocurrió? Claro, entonces, ¿qué pasó? Porque todos estaban, el plenio venía a visitarme a mi cuarto. Chón estudiaba con nosotros al lado. Digo, Pagaré, encima no ganó nada, pero fue el Chopin y estaba ahí, me daba mostrando algo mal, pero lo miraba con cara así, medio raro, ¿no? Digo, Pagaré, y cada vez que nos veíamos con partida, no lo conectábamos nada más. Y así. Y así. Y así. Y tu rostro, tan sereno, con su blanca palidez. Y así. Estrellas que se apagan, palomas que se van. Ah, yo, o sea, yo, por ejemplo, a los admiro a todos ellos, más que hayamos convivido durante años en el Mocú, que se dio, no, por ahí jugando en la fe que antes lo debíamos todos, pero eso no significa, hay que, bueno, con sus grandes pianistas, amigados a los mejores lugares del mundo. Sí. Y a veces, bueno, no puede ser. Hay ocupación del medio, ellos están en los mejores lugares del mundo, y yo, con la vida, ellos, pasó a ti. Sí, sí, sí. Y yo, no veo, no veo, no veo, no hago. Pero, bueno, ellos están en los mejores lugares, ¿no? Si uno está tratando de luchar acá, estábando con su vida intermedia. Pero, bueno, es la realidad. Sí, sí, sí. No me quejo, pero seguramente son cosas que van sucediendo a lo largo de esta carrera que es tan emblemática y tan complicada. Sí, sí. ¿Y cuáles son sus obras favoritas o emblemáticas? Bueno, mis obras favoritas van con un universo mucho más grande que el piano. A mí me gusta mucho la música popular, me gusta mucho. Me gusta el rock, me gusta el rock sinfónico, me gusta la salsa, nada, ver a la pulata bailando, ver a la cadera, uno tocando el piano, así, la gente, es como una vida intensa, puede ser en alguna forma. Sí. Y la música popular, está mucho muy importante. La Vida Cienteta de las Plantas, de este guón, es decir, ahora he escuchado una obra que se conoce muy poco, porque, bueno, se conoce poco, una obra simbólica que es muy importante. Son cosas que yo he querido montar dentro de los territorios como un universo cantante. Después, toda la obra de piano de Chicorea, de la Chintak de Díaz, de la cual he sido grabando un poco. Después, hay un pianista muy importante, se llama Quintar, que me encanta. Tiene una forma, ha unificado la función que yo tengo de la música espesa, de la música clásica de piano, en la que es grande son los pianos de jazz. Sí. Un jazz sinfónico, muy elaborado, que no hay ningún pianista de jazz. O sea, si uno hablaba de un pianista de jazz, no es que los jazzistas de piano no pueden tocar eso. Eso está pensado de otra manera. De hecho, él tiene grabaciones como obras de Mozart, de Juan Sebastián Bach, de los 48, Preludio y Fuga de Bach, Preludio y Fuga de Chostakó, y por tanto, es un pianista de jazz. Es un pianista de otra magnitud. Me encanta la visión que tiene Michelle Yarrick, con su concierto en Moscú. O sea, yo lo sigo mucho, la música que hace, porque es una parte de mis visiones de la música, con un poderío tremendo. Y, por supuesto, me encanta el flore. El muro. O sea, esa visión de lo clásico, de los clásicos, con lo popular también, que me fascina, y el visionaje que tenía global. Se mira el nicho, a un tremendo. ¿Verdale? ¡Verdale! ¡Aplíble de buen avión! Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver. Pink Floyd, Metallica, como la música que te gusta escuchar, o esos artistas que te gustan, ¿no? Sí. Sí. Es un panorama de la música globalmente, ¿no? Y, por supuesto, las obras grandes de piano, eso sí forma parte de todo mi repertorio. Las sonatas de Beethoven, la obra de Chupin, de Starling, Raffanen, de Triávez, no sé cuánto, Bastián Bach. O sea, todo el repertorio clásico que todo pianista, concertista, tiene que tener en su baraja, en su maleta. Sí. Entonces, vamos a ver, Luis, en una intensa y extensa carrera profesional como la tuya, seguro que ha debido haber algún momento más especial en algún lugar, en algún escenario que te haya impactado, que hayas dejado para el recuerdo. si lo tienes ahora en tu cabeza, si lo puedes compartir. Mira, creo que... Es algo muy especial. Sí, es cierto. Es cierto. Lo que pasa es que hay escenario y escenario. Creo que te había hablado por ahí, no sobre esto, pero algo deslice cuando estábamos hablando, ¿no? En mi lado a Perorata. Mira, yo no tengo nada, no tengo ningún recuerdo en especial, así como para decir, preferencial, porque puede ser las angustias que generan en mí no poder estar donde yo quiera estar. O sea, cuando yo decía, cuando estaba yo, Pagarelli, Chom, el pianista vietnamita, Plenios, Timidienko, en fin, todo persona con los cuales compartimos muchos escenarios, pero muchos años de estudio, y yo veo donde están ellos y donde estoy yo. Está bien. Uno puede decir, no, porque él ganó tales premios. Yo no. La verdad es que cuando uno llega a PISC, el conservatorio de Moscú, si no ganaste un premio, fue porque no tienes la oportunidad de ir. El conservatorio de Moscú no es como quizás en otros conservatorios, París, España, no, no, ahí sí. Si entraste a este conservatorio, como he dicho anteriormente, es porque estás apto para meter un gol en el momento que haya que meter. Si no lo metiste, por algo pasó. Entonces, ¿a dónde yo voy? Sí, he tocado en escenarios importantes, porque tampoco cuando tú lees mi currículum, te das cuenta que sí, la verdad que he tenido muy buenas críticas y he podido hacer un poco lo que he querido hacer como tal. Pero la idea es decir que, ay, tengo una preferencia por esto, que yo no toqué en el cándigo. Yo no toqué en la gran sala de José Padre. O sea, yo me refiero aquí. Puede ser de que sí, yo, es más, pienso que en un momento que voy a poder tocar en esos sitios, pero la pregunta es si todas las personas que yo conozco, que todos son a ese gran nivel, esas son sus segundas casas, así como cuando yo estaba en José Padre y era en Amadeo Rostar, yo te dije, era mi segunda casa o mi primera casa porque estaba a menos de 200, menos de, ¿verdad?, 150 metros. O sea, cruzabas la otra calle y ya estaba mi casa. Y yo siempre constantemente entraba, salía, bueno, para esos músicos que te estoy hablando, esos lugares son sus segundas casas. Sí, estamos hablando de ese nivel. Entonces, no tengo ninguna preferencia ¿por qué? Porque yo no pude llegar ni tan siquiera, yo siento que no pude llegar ni tan siquiera el 50% de mis capacidades intelectuales. Todos estos músicos que te estoy hablando han superado, no el 50, han superado el 70 y el 80%, han tocado toda la obra que han querido. O sea, ya no hay música estricta para el piano que los tipos no la hayan tocado o la hayan grabado. Sí. No sé. Yo ni tan siquiera puedo decir que he llegado ni al 50%, porque el 50% de mis capacidades intelectuales en América Latina si llegas a un 10%, date una fiesta. Porque la América Latina es un enterrador de talento. Se acabó, no le hemos dado. Todo el que triunfó en la América Latina fue porque se tuvo que ir hacia Europa. Lo cual tampoco no significa nada. Poner los pies en Europa no significa nada ni poner los pies en Estados Unidos tampoco, ni en Canadá. primero tienes que abrirte el camino, pero al menos tienes un lenguaje de poder conversar con el segundo, con el tercero, con el cuarto, al mando, no sé. Y también hay circuitos que si no son ese gran circuito poderoso puede empezar por el segundo circuito que más o menos te vas a aceptar. Pero cuando uno se queda en la América Latina ese circuito no existe porque todo es demasiado a dedo, tú sí, tú no, pero aunque sea dejanme hablar como no, olvídate, no hay manera. Entonces, la verdad que tampoco me puedo caer demasiado, pero estoy muy lejos todavía de desarrollar capacidades intelectuales a ese. Yo cuando te digo, preferencialmente, no, no, porque para mí todos los teatros en cierto sentido son más o menos parecidos porque he tenido la suerte de tocar cinco veces en el Teatro Colón que es uno de los teatros más importantes del mundo, es cierto, sí, he tocado en muchas cosas, he tocado en diferentes fases, he coqueteado por algunos lugares, coqueteado. Ya, pero no todo lo que le gustaría. No, pero ninguno me llevó a lactar. Ya. ¿Coqueteado? Sí, 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 todo, se quedó a las puertas. Entonces, entonces Luis, perdona, perdona, dime. No, 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 dime tú, dime. No, no, dime tú, mejor tú mejor. Bueno, te iba a preguntar entonces cómo sientes la música actualmente y qué piensas hacer en ese sentido. Ah, mira, la música actualmente es más o menos lo que hayamos conversado. Yo no tengo el 50% de mi vida intelectual realizada, no porque yo tenía ganas y la desperdicié. No, yo no he desperdiciado cada minuto de mi vida. Y eso que te digo suena medio al sueldo. Yo no lo he desperdiciado. Quizás con el cabo del tiempo me dice, ay, no tenía que haber hecho esto. Sí, pero en el momento en que lo hiciste tenías la seguridad de que eso iba a quedar bien o te estaba marcando el camino para seguir. Es como cuando tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no eres tú, ¿no? Cuando dices, bueno, tengo un novio total o estoy saliendo con alguien. Después, el tipo resultó un malvado, qué sé yo, una suera, un suero malvado. Sí, un algo ahí. Te metió en la isla de los perdidos y nunca más te encontró. Bueno, sí, pero en aquel momento cuando tú diste el paso hacia adelante, el tipo era un príncipe maravilloso. Sí, sí. Te comprendo. Claro, entonces el príncipe maravilloso por tanto que uno estaba errada. Después las cosas fueron también porque nadie es alivino. Nadie es alivino, por lo menos los mortales. Entonces, cuando uno decide yo voy a hacer esto es porque tiene un motivo poderoso y válido. Después las cosas van cambiando. Ahora, con respecto a esa pregunta especialmente, si hay una cosa que está clara. Yo tengo grandes planes porque yo tengo el 50, el 50 de mis capacidades intelectuales están todavía que ni se han enterado de que estoy tratando de hacer cosas. Sí creo que el poder tener compartir con músicos me parece interesante. pero yo para buscar los músicos tengo que buscar a través de que sean afines intelectualmente. Porque mover los dedos como pianista, cantar vocalmente, si tienes una buena escuela o una mediana escuela, eso lo va haciendo cada cual. Pero si no hay una química acá, si no hay un compartimiento intelectual de mis intereses con esta mirada global que yo tengo sobre el arte, la verdad que no hay nada que hacer y la verdad que yo no quiero en este sentido hacer perder mi tiempo. Ya. Yo he trabajado durante la música lamentablemente está pasando por un deterioro muy grande desde hace varios años. son cosas que si tú lo miras desde el punto de vista científico, después uno tiene una escalada de cosas de músicos muy importantes que fueron los grandes grupos de eso que te mencioné, los grandes pianistas que te mencioné. Es obvio que siempre la tendencia es que ese nivel se globaliza tanto que después lo que viene no es como antes de hombre. Es como algunas veces que te dicen ay no, los tiempos de ahora no son como los de antes o viceversa. Esas cosas la verdad que yo no me como esas frutas bajo un criterio porque no es científico es una simple conversación de barrio o una verdulería pero si hay una realidad desde el nacimiento de internet que fue un digamos un paso muy gigantesco como casi pisar la luna como ese congonauta que dijo di un paso chiquito y claro la mente estaba acá abajo y él estaba allá arriba. Pero bueno si eso tú lo llevas a la realidad uno tiene que pensar que decir bueno internet fue bárbaro desde ese punto de vista pero para los músicos la verdad que lo que lo hizo fue un cuentico directo. Sigue diciendo es como como vemos te da lo mismo si eres la más linda del mundo y sin embargo el tipo ni te quiere lo primero tiene que quedar bien contigo. No, eso es lo que hacía internet para nosotros. Ustedes son grandes músicos tienen la hora de conocer su música ya no necesitas una discográfica mentira mentira nadie gana un peso nadie gana un peso los que ganan un peso o no un peso o sea ganan millones son los 500 los grandes y famosos y si no es fácil mira yo no puedo hablar demasiado de mí porque la verdad es que mis números en internet son números grandes para una para una media pero baja pisa a los normales o sea a los normales me refiero no sé al cantante y sale todos los días que no pudo escribir en una gran escuela pero que va buscando lugares donde meterse ese tipo no sube para llegar a 500 vistas ni poniendo a su mamá ni a primo ni al ex marido ni nada no llega ni le cuesta demasiado entonces dice cuando yo los oigo escuchar a ellos no porque no tengas relación con ellos sino porque leo Facebook mirando preocupándome cuál es el pensamiento de toda esa gran cantidad de música y tonilada y dice no porque no necesito grabar un disco no tienes la placa para ganar un disco no tienes 100 mil dólares para ganar un disco si no tienes 100 mil dólares o sea no estamos hablando de ese nivel no puedes grabar un disco seriamente la América la tienda ni siquiera tiene estudios serios así de grabaciones importantes los pianos para encontrarte un piano de gran nivel musical es tremendo o sea es muy difícil encontrarlo solamente lugares es muy privilegiado te hablo vulgarmente de toda la América Latina cuando tú eres un músico que tú le miras cuántas pistas tienes cuántos temas subiste cuántas canciones tienes cuántas son 30, 20, 30, 40 y la suma tú le tomas ya ni a 2.000 ni a 2.000 horas de vista entonces tú dices internet sí lo necesita pero si no más tú sigues creído de que internet te ve todo el mundo mentira y una vez le dijo a una persona ponte desnudo en tu facebook mira cuántas personas te miran tus amigos 4 o 5 y ahí no llegan ni a 100 entonces globalmente internet lo que ha sido lo que nos ha mentido a nosotros mismos ah yo me sigo viendo hermoso me sigo viendo cuando me falta pelo se pega los dientes me huele todo el cuerpo y me sigo viendo hermoso y Brad Pitt no Brad Pitt sigue teniendo todavía no importa eso es lo que ha hecho internet subestimarnos a nosotros mismos nuestra mente y decir no me veo como Brad Pitt bueno eso es lo que ha sido internet también o sea eso es por un lado globalmente eso que ha ido a ver a que la culpa la tiene que entender la culpa sí la tiene que entender porque los internet dicen que existen de acuerdo a la cantidad de vistas que tienen que hacer según el algoritmo y ahora ni te cuento porque si no sería otra entrevista aparte de las pocas cosas lindas que hace internet con los músicos comunes pero bueno en la cual me he especializado muchísimo en estos años pero bueno al margen de eso ¿por qué digo esto? porque nosotros los músicos seguimos viviendo como dicen yo no sé si es cierto o mentir o no si es mentado dicen que Walt Disney se metió en un congelador no sé sí sí esa leyenda esa leyenda urbana que sí bueno los músicos la mayoría de los músicos de la América Latina están todos como tipo Walt Disney se metió en un congelador todos y su mente está metida todavía pensando que va a venir un gran empresario de afuera y los van a rescatar no donar al empresario lamentablemente acá donde el dilema que tenemos en la actualidad tiene que ver mucho con lo que me preguntaste cuando tú estás pensando de que un empresario va a encontrar tu talento este es un problema muy grave porque ese empresario no le importa a nadie eso es fácil mira Ponte Péa quiere hablar no sé con el manager general de la empresa tal que lleva artistas no sé de la Colombia que lleva artistas a diferentes partidos sí no te va a responder nunca porque parece que hay una chica así como tú no eres tú para ser bonita así como te va a decir ni hola te va a decir es que un mail es que un mail y cuando tu mail llega lo borra momento para así funciona funciona entonces si tú estás pensando en eso los años se quedan y la pregunta es ¿qué haces tú para poder diversificarte? no entonces comienzan unas teorías las típicas teorías ya ya está mientras tú busques justificaciones para por qué tú no has llegado a hacer lo que tú quieres este es un problema muy grande entonces ese es un problema que tienen los artistas en la teoría entonces cuando yo busco músicos para hacer algo y los músicos que estén despojados de ese teoría es muy difícil de encontrar pero uno va encontrando de a poquito un día yo no busco nada si me aparece delante voy captando cosas para poder hacer una sinergia con la música o con el arte entonces desde ese punto de vista sí tengo digamos un pequeño grupo de artistas importantes no porque sean importantes porque han hecho gran carrera no han hecho ninguna carrera hacen lo que pueden pero son medianamente están conscientes de estas cosas que te hablan y yo tengo una posibilidad mucho más grande que ellos primeramente porque bueno tengo una voz para para decirla para poner tela que es lo que estás haciendo con nosotros ponerte vos por ejemplo mira si tengo músico por ejemplo tengo ayer una cantante argentina que ha sido compañera de todas mis aventuras vikingas los vikingas musicales en diversas partes del mundo en españa hay una joven cantante mediterránea yo le llamo franchina mateo que canta y hace pero es una que es muy muy interesante lo que hace que seguramente lo que necesita es un empuje por lo menos musicalmente hablando para que se pueda hacer cosas distintas a las que está haciendo con otra dimensión como otra vez pues tengo por ejemplo viniera perfecto una cantante soprano española muy muy aguerrida que mete una dulzura en su estrato musical muy interesante también hay una cantante perdón una pianista que se llama Pilar de Murcia que es una que también tiene esa mirada que tengo yo y que hace cosas muy interesantes con su música acá en Argentina por ejemplo tengo a Natalia la Jugueroa con una pianista con una mía que tiene un futuro muy grande y por supuesto está o sea por supuesto no se está de maduramente está mi hija Sandra que tuvo la mitad de su vida estudiando en Cuba y después se fue a varias universidades del mundo y recolecta títulos o sea las universidades de música de España la universidad de música de Suiza que lo vas recopilando todos estudiando estudiando y que es una gran excelente violinista y por supuesto también hermano que es una mujer violinista de la América que tiene la misma carrera que tengo yo pasa que soy más bonito que él entiendo Luis en violín o sea él estudió en Cuba estudió en Cuba también y transita por todos los géneros de la música exactamente igual a lo que yo me refiero es que con muchos músicos y artistas yo como que voy tratando de poner de compartir mi conocimiento a quienes de mi conocimiento y si no armando plata pocas musicales lo que le falta al músico al margen yo te hablo cuando hablo de música te hablo más bien del mundo iberoamericano porque la verdad que Europa está llena de grandes conservatorios porque lo que yo te hablo de conservatorios es que no se va a explicar una cosa que aquí atendré y está a otro nivel a otro nivel no, pero después hay grandes conservatorios está Viena obviamente Viena está Alemania está Francia está Italia que está en los últimos años ha tomado mucha presencia España también o sea Gran Bretaña por supuesto esos conservatorios donde en la país se hacen muy buenas cosas porque estoy hablando exclusivamente de los músicos acá en América Latina yo lo que hago es poner una plataforma para ti después decir mira ven esto es la fantasía con esto no vas a vivir posiblemente nada más que tocar en una salida de 100 personas porque vienen a pagar no sé ahora la entrada si no está ahora tú no como tú lo vas a mostrar a no sé a un empresario o a Europa o a donde quiera que sea no yo soy un gran artista con estas potencialidades no las potencialidades no se miden se mira al artista con toda su obra esa frase hay que talentosa no no hay talento a los 20 años hay talento a los 10 años a los 20 hay una obra ya en el ciclo me gustó o no me gustó qué técnica más grande técnica o qué nivel tiene yo no digo que por ejemplo que el grupo Queen eran talentosos no eran grandes ya eran grandes hicieron grandes cosas no eran talentosos entonces acá exactamente lo importante es que mostrar un producto que sea así seguro o el puño de aquí está la música o está mi intelecto y eso es lo que yo hago yo pongo una plataforma o sea la plataforma de mi intelectualidad ese famoso 50% sí lo comparto con ellos para que ellos puedan decir bueno acá yo voy a ver que yo puedo dar al margen el diario como tal eso es lo que yo hago con esto ajá y entiendo que puede ser que me equivoque creo entiendo que todos estos artistas que has mencionado antes forman parte de la afro cuban concert music de la cual tú eres presidente es así que impulsa proyectos socioculturales en materia discográfica y desarrollo de carreras artísticas no tanto no tanto o sea a ver a pro cuban concert music es como una un apéndice de mí para hacer como bien tú dices proyectos proyectos artísticos sí estas son personas que sí que hemos trabajado y que estamos trabajando propiamente sí que es una parte pro cuban concert music la verdad que no son simplemente personas que yo he ido conociendo a través de los años y que sí se vinculan con pro cuban concert music en su punto de vista sí pero a pro cuban concert music en realidad tiene más bien otra perspectiva más globalizada mi idea mi idea es poder combinar con la UNESCO porque real estoy tratando en conversaciones con algunas áreas para ver cómo podemos globalizar algunos proyectos que están en la UNESCO y quizás otras asociaciones más un poquito más locales de poder decir bueno ¿por qué motivo? mira hazte una sola pregunta y te hubies matado la respuesta ¿cuántos pianistas clásicos negros tú ves que han tocado el can y el can ¿cuántos cantantes negros han cantado en la escala de Milano? ¿cuántos cantantes no sé cuántos músicos importantes de la América Latina han podido escalar al primer circuito del mundo y hablemos del primer circuito del mundo 10 ¿bien? el 11 es un dibujo ¿cuántos programas pero ahora baja de ese nivel y entra localmente y vas a ver que te está bien al primer circuito no puedes llegar y al segundo tremendo tampoco puedes llegar y al tercero tremendo ¿cuántos festivales hay en toda Europa? tremendo ¿cuántos negros entran? sí cuando te dicen el día del África o cuando o por ejemplo como en el caso de Cuba si no tienes a Chucho Vardé no tienes a nadie así que sí realmente se acabó si no tienes a Michelle Camilo de Dominicana sí bueno entre Michelle Camilo Leo Brauer el guitarrista cubano o sea las cosas que vienen con la Negrilandia como digo yo vienen porque realmente no hay nadie que se le pueda acercar ni de acá a la luna cuando tú tienes el ballet de Cuba con Alicia Alonso es porque hay tres ballet en el mundo el cuarto es un dibujo en comparación con eso la vieja cariñosamente yo la conocí con 94 años dejó a todo el mundo asombrarse pero ¿cómo es posible? los bailarines cubanos cuando llegan es tremendo o sea entonces es por eso que te contratan cuando tú Chucho Vardé llegas porque ¿a quién vas a traer? o sea estamos hablando de ese nivel cuando tú metes los músicos o los artistas cubanos por eso es que los meten pero el resto del mundo perdón el resto de América Latina que no tiene ese nivel y esa calidad también son buenos artistas no entran ni no sé entonces Juan y no solamente los grandes festivales de Europa sí que van a decir bueno sí pero tuvo fulano de tal sí pero ¿cuántos son? por ejemplo en la Argentina hay 45 millones de habitantes yo no sé estadísticamente cuántos músicos habrá yo sé que hay muchísimos músicos acá mira a ver si en el Teatro Colón cuántos pueden tocar te van a decir seguro sí pero hemos abierto proyectos proyectos que tú sabes que como todos tú quieres invitar al vecino tú a comerse un macho un arroz con chicharrones lo invita por cortesía pero cuántas veces puede venir o sea acá estamos en lo mismo entonces ¿qué es lo que yo quiero hacer con a Pascú o a Pascú o a Pascú o a Pascú primeramente visibilizar una serie de cosas no porque nosotros podamos abrirle las puertas ni al Teatro Colón ni al CCK ni al Teatro de Lima ni al Teatro Municipal de Sao Paulo no, no, no no tenemos poder para eso yo apenas puedo tocar en esos sitios imagínate si voy a poder traer a Natalia Figueroa no puedo se acabó bien claro pero sí puedo decirle no sé mira Indira la cantante soprano cantas muy bien excelentemente pero ahora busco una proyección que cuando tú cantas la María Cala saca de la tupa entonces ahí aprovechamos internet muy desgraciado te hacen todo para que no para que no tengas tantas vistas pero dice bueno yo tengo acá esto es un altísimo nivel no tan perfecto porque encima todo es muy caro pero por lo menos como testimonio visual tengo un intelecto importante que me voy a traer y ese intelecto importante si va por un buen camino puede abrirte posibilidad porque esa es la otra parte cuando así te dicen de repente puedes tocar no sé en el Real Madrid me confundí con Club de Fútbol pero como se llama este teatro este importante de Madrid no me acuerdo como se llama bueno no me acuerdo como se llama o en el Palau de Barcelona sí sí donde se hacen grandes cosas con grandes músicos de una gigantesca trayectoria bueno llegué con esto y lo puedo mostrar en el Palau el tema es que muchos de ellos llegan y te dicen ay tienen la visión ay voy a tocar las 32 sonatas de Betoen en en cosa más en Alemania o en Viena imagínate tú un latino tocando las 32 sonatas de Betoen en Alemania o en Viena no sé qué quiere te diga entonces quizás esa persona dice no no toquen las 32 sonatas de Betoen vamos a armarte algo donde tú puedas tocar todo Piazolla y que pueda compararse con Betoen en Viena ahí sí te va a gritar bravo durante 20 minutos sin parar bueno eso es lo que yo eso es lo que yo trato de hacer y ahí es donde quizás puedo apostar un granito de arena a desarrollar visiones musicales de otro nivel porque porque los costos es nada más que mi ser y el cerebro de otra persona no tengo que poner más nada ese es lo que yo trato de hacer con Afrofubo en Concern Music y por supuesto a medida de que yo vaya quizás logrando una parte económica importante quizás podemos poner todos estos desarrollos artísticos e intelectuales visibilizarlos a un estado un poco más global y por eso es que yo digo es importante para mí que cada uno de estos artistas puedan tener estas visiones a la parte de un grupo porque si el artista no tiene esta visión yo te digo entonces ahí lo único que vamos es perder tiempo y la verdad es que el tiempo no hay la gente cree que el tiempo es único no el tiempo es único quizás para Dios que se quedó y pasaron dos mil años nosotros tenemos una cierta vida lógica que hasta no sé sesenta setenta después empiezan a doler los huesos después la persona la mujer hay que aprovecharla le empieza a doler todos los doloros de cabeza tiene cuarenta hijos encima el marido es un pavo un gasante es que hace su vida la propia tiene que estar todos los días ya no va a tener mucho tiempo para hacer estas cosas de la vida por eso en la vida el tiempo es limitado y el tiempo hay que aprovecharlo como tal para que rindan sus frutos y llegar bien con los tiempos hacia una vejez que uno pueda sentarse no sé y decir mirar hacia atrás y decir que recorrido más hermoso hice con la música o con mi o sea contarle a tu nieto o a tu bisnieto o a la otra a la nieto y papá digo abuelo o mis abuelos como quieras llamarte este fuiste tú sí soy yo sí 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 o sea entonces por eso que yo digo que el tiempo es maravilloso y mantenerlo sí o sí de alguna forma y para eso está por tú bueno para eso están todas estas miradas que yo tengo globalizadas sí pues sin duda es un estupendo proyecto y y ojalá ojalá que puedas conseguir que se pueda conseguir llevar a cabo y podáis conseguir realizar pues todas esas ideas y toda esa creatividad se pueda llevar a cabo a mí me gustaría Luis antes de finalizar la entrevista antes de que a mí se me oscurezca completamente que me he dado cuenta que a lo largo de la entrevista tú sigues con una maravillosa claridad casi celestial y yo me voy oscureciendo pero si quieres hacemos al revés tú vete si quieres si quieres tú te vienes para Buenos Aires y yo si quieres me voy para allá para España para estar tranquila con mi gente y yo puedo gozar de esa de esa nocturnidad aparte digo lo siguiente mira en las noches el cerebro emana sí así que y tú me tratando de ir para acá te cojo un lindo pinito baila tango o mate o mate pues sí eso es señal de que aquí ya está cayendo un poco la tarde también me gustaría antes de que finalizase la entrevista si hay algo que te gustaría aportar hay algo que se haya quedado como nosotros decimos aquí en el tintero alguna cosa más que a mí se me haya podido escapar preguntarte pues que libremente la exprese y bueno un poco como punto final si te parece no sé siempre este tema se puede hablar de muchas cosas o sea pero bueno no sé a mí me gustaría no sé quizás para el año que viene estoy armando ya tratando de armar mi agenda obviamente con España me encanta eso espero espero verte en España en directo vamos a ver vamos a ver si se puede estoy tratando de de ver cómo puedo entrar a algunos festivales y si no hacer las giras que habitualmente suelo hacer y y nada seguirlo o sea acá no hay mucha fantasía en mis cosas lo mío es demasiado terrenal tratar de cada concierto mío o cada presentación o cada grabación o cada cosa que yo pueda hacerla volverla a repetir en cada lugar donde voy en España me parece un lugar maravilloso en realidad toda Europa afortunadamente tuve la posibilidad de tener grandes estudios en Europa y hacer una vida artística no demasiado grande pero tampoco chiquita o sea tengo una presencia y esa presencia la quiero seguir cultivando y seguir ampliando más el panorama por eso en 2022 espero que este tema de la COVID que estamos teniendo escala mundial cada vez se vaya aplanando más y que de alguna forma la salud vaya acompañando a todos porque yo puedo tener salud pero si en España está todo cerrado o en Francia o en Gran Bretaña y no puedes tocar estamos en un problema en la situación ¿me entiendes? entonces eso es lo que yo más deseo primeramente para que cada persona pueda tener la vida que quiera tener y segunda para que nosotros podamos desarrollarnos en el sentido medianamente como se debe así que bueno yo le deseo que todos estos países puedan y Cuba y América Latina también obviamente ¿no? puedan tener una vida mejor desde el punto de vista de la salud que creo que es lo más difícil que está en estos momentos para nosotros poder seguir desarrollando porque si yo estoy medianamente bien pero los demás están con problemas a nosotros se nos dificulta hacer cualquier cosa más allá de lo que dije anteriormente que lo primeramente me gustaría que todos puedan estar normales y yo pues bueno vamos entrando nosotros a poquito como siempre y yo pues repito 50% la tengo apagada ¿no? yo quiero empezar a mover el 50% y la única manera que tengo de mover el 50% es que el resto del mundo esté bien para uno poder meterse sí es así así que bueno eso es lo que con eso espero que la entrevista no sé no voy a decir cerrar cerrar el cerrar el cerrar lo intacto para una próxima sí claro que sí nosotros seguiremos en contacto eh Luis te agradezco muchísimo que hayas compartido tus vivencias con todos los oyentes de Onda Terral que queda ya esta videoconferencia para que podamos compartirla ambos y por supuesto ha sido un placer conocerte escucharte y bueno y me despido deseando de que pronto llegue esa oportunidad de poder disfrutar de tu música en directo así que muchísimas gracias y hasta pronto gracias Gracias. Gracias.